Fernando Cuadra es el nuevo intendente de Fontana. Así fue su presentación en el escenario con Leandro Hedero. Es la confirmación del trabajo que veníamos haciendo, estamos muy contentos la verdad y ahora podemos trabajar para Fontana. Y el apoyo del gobernador, obviamente también fundamental, ¿o no? Por supuesto, el gobernador, la vicegobernadora y todo el equipo de la provincia. Así que la gente puede estar tranquila de que vamos a empezar a trabajar en serio en Fontana. ¡Panarroa que está muerto! Trabajamos mucho para lograr revertir esta situación que, bueno, viene hace muchos años, ¿no? Recuperar después de tantos años el municipio de Fontana, de la mano de Fernando Cuadra y de un proyecto político que vino a transformar la provincia. Realmente nos sentimos como una palmada de aliento y esa confianza que nos dio la gente la vamos a honrar haciendo las cosas bien. Necesitamos reconstruir la confianza entre la dirigencia con la gente. La política se equivocó muchas veces y nosotros buscamos hombres de bien, gente comprometida, como en el caso de Fernando, con un gran equipo para seguir transformando Fontana, para transformar el Chaco.